¡Suscríbete al canal! ¿Cuál se necesitaba? Tenemos los paquetes HD de... ¿Cuál necesita? ¿Cómo? Lo llevamos acá de Telefónica, tenemos los paquetes de fibra óptica de Internet, ¿le interesaría a usted? Sí, pero la fibra no te va a entrar en el orto, tenés cuidado porque cuando se desvía un poquitito te hace mierda. ¿Ah sí? ¿Entonces tenés el culo hecho pelota, viejo? No, no, yo no, porque yo no uso fibra óptica, yo vivo bien todavía. No, es un culo roto que viste en el abril, lo tenés recondrecho mierda, el culo, viejo. Dale, nabo pajero, si no tenés otra cosa, cansé que ponés a joder por teléfono. Andá, viejo puto de mierda. Andá, viejo puto de mierda. Andá, y lavarte el orto, todo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!